Y dentro de este mundo del comercio, del emprendimiento, Karime, ¿cuáles son los errores más grandes que has cometido? La verdad es que se va a escuchar muy vanidoso, pero han sido muy pocos los detalles. He dado pasos agigantados en el tema del comercio. Estudio bien lo que estoy haciendo. No me puedo dar el lujo de tener ese tipo de errores, por así decir. Entonces trato de pensar adelante, estar preparada para todo. Es mínimo, el comercio es tan noble que es comprar y vender, comprar y vender. El negocio es muy noble. Y no hago sociedades, entonces evito problemas. No me gustan las sociedades, me gustan las alianzas. Porque soy controladora. Entonces sé que las sociedades no son para mí. Y dentro de este mundo del comercio, del emprendimiento, Karime, ¿cuáles son los errores más grandes que has cometido? Al principio, por ejemplo, que fue el cambio tan grande de los puntos de venta al mundo en línea. Sí. Por ejemplo, caí mucho en el juego de regalar mercancía. Al principio regalé muchísima mercancía a muchísimas chavas que yo decía, bueno, a lo mejor me van a jalar algo y no te jalan nada. Ya aprendí, ya sé cómo hacerlo. La verdad es que se va a escuchar muy vanidoso, pero han sido muy pocos los detalles. He dado pasos agigantados en el tema del comercio. Estudio bien lo que estoy haciendo. Si voy a, por ejemplo, ahorita tengo como que mi negocio por fases. Entonces voy en una fase ahorita, pero ya sé qué va a pasar en seis meses. O sea, estoy como siempre un paso adelante. Entonces trato de no tener, no me puedo dar el lujo de tener ese tipo de errores, por así decir. Entonces trato de pensar adelante, estar preparada para todo. Es mínimo, el comercio es tan noble que es comprar y vender, comprar y vender. El negocio es muy noble. Y no hago sociedades, entonces evito problemas. No me gustan las sociedades, me gustan las alianzas. ¿Por qué no las sociedades? Porque soy controladora. Entonces sé que las sociedades no son para mí. O sea, ¿no tienes sociedades actualmente? No. ¿Y no harías una sociedad? No. ¿Cuál es la diferencia para ti entre una sociedad y una alianza? Tú tienes tu negocio, yo tengo el mío. Y a lo mejor hacemos un plan publicitario, un plan de venta temporal. Se termina, lo hacemos perfecto, se termina y ya, bueno. Cada quien tú creciste tu negocio, yo crecí el mío. Y en una sociedad somos dueños los dos del mismo negocio. Entonces tú tienes opiniones, yo tengo las mías. Soy muy controladora, soy muy perfeccionista. Entonces sé que no es para mí. Entonces por lo mismo no las hago. Ok, te conoces muy bien. Claro, total. ¿Y alguna vez hiciste sociedades? No, nunca. O sea, ¿no cometiste el error sin haberlas tenido? No. No, soy una mujer que se conoce muy bien. Me pongo límites yo sola. Sé lo que debo de hacer, sé lo que no. Leo mucho a las personas. No me gustan los problemas. No me gustan los problemas. Gracias.